Vamos a terminar la oración compuesta por subordinación adjetiva viendo un tipo relativamente especial, el de aquellas oraciones que contienen una proposición subordinada adjetiva encabezada por una unidad relativa, pero que no tienen antecedente y que, en consecuencia, están sustantivadas. Esto parece complejo de entender en un principio, pero no lo es tanto si pensamos en que un adjetivo normal, un adjetivo cualquiera, puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo, puede sustantivarse si ocupa los espacios, los contextos propios de esta clase de palabras, si lo sustituye, vaya. Así, por ejemplo, en la mujer maravilla ayuda a las personas más desfavorecidas, el sintagma adjetival complementa un sustantivo, personas, pero desfavorecidas podría desempeñar la función de este, del sustantivo, si se suprimiese de la oración. Así, del mismo modo, una proposición subordinada adjetiva cualquiera puede sustantivarse en circunstancias similares. Por ejemplo, la mujer maravilla ayuda a las personas que tienen apuros contiene una proposición subordinada adjetiva, que tienen apuros, que complementa nuevamente al sustantivo personas. De forma similar, si lo suprimimos a este, la proposición subordinada adjetiva, ahora sustantivada, pasa a adoptar la función que antes correspondía al sintagma nominal completo, las personas que tienen apuros y que no es otra que la de término del sintagma preposicional. Las que, por su parte, sería el pronombre relativo en función de nexo de esta proposición y, como su propio nombre indica, no tiene antecedente. Esta es una condición indispensable para comprobar que están sustantivadas este tipo de proposiciones. Ahora bien, eso no quiere decir que esta unidad, esta unidad relativa, el nexo, no desempeñe nuevamente una determinada función dentro de la proposición. Pero, para saberlo ahora, basta con sustituirlo por esto o cualquiera de sus variantes del género o número, esto, estas, esta, etc. Quedaría como estas tienen apuros, que me hace ver que, como estas desempeña la función de sujeto, el pronombre las que, además de la de nexo, desempeña también esa función, la de sujeto, dentro de la proposición. Asimismo, de igual modo que un adjetivo puede aparecer sustantivado por el neutro lo, como en la mujer maravilla hace siempre lo más importante, lo que es un nexo relativo de carácter neutro que introducirá siempre proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas, tales como la mujer maravilla hace siempre lo que otros consideran más difícil. Aquí, nuevamente, sustituir el nexo lo que, por esto, otros consideran esto más difícil, me permite observar que desempeña, además de la función de nexo, la de complemento directo, ya que esto desempeñaría esta función en esa oración. Vamos a ver cómo quedaría esta oración si la analizásemos de forma completa. Identifico, como siempre, en primer lugar los verbos, lo que me permite observar que es compuesta. El nexo, ya dijimos, es lo que. Pero, a pesar de que este nexo es propio de las subordinadas adjetivas, no puedo sustituir la proposición por S o cualquiera de sus variantes, sino por algo, ya que es una subordinada adjetiva sustantivada, que desempeñará una función propia de una unidad nominal. Analizando la oración en su conjunto, identifico primero el sujeto y el predicado aplicando la prueba de la concordancia. La proposición se halla dentro del predicado y desempeña dentro de éste la función de complemento directo, ya que podría sustituirla toda la proposición por lo. La mujer maravilla lo hace siempre. O se podría convertir también en el sujeto paciente de la oración pasiva resultante. Eso es hecho por la mujer maravilla, aunque suene más o menos regular. Hecho esto, me meto en la tubería de Mario Bros, paso a analizar la proposición, olvidándome de lo que he hecho hasta ahora, como si fuese una nueva pantalla, un nuevo nivel, sin importarme nada de lo que he hecho hasta el momento, empezando de cero, recordando que el nexo ha de desempeñar una función dentro del conjunto y que para verlo con mayor comodidad, puedo sustituirlo por esto, como en la pizarra. Identifico el sujeto, que divide el predicado en dos segmentos, y compruebo que dentro de él, el pronombre lo que desempeña la función de complemento directo, como ya hemos dicho, y aparece complementado por un complemento predicativo, más difícil. Hagamos una última oración para entenderlo mucho mejor. Partimos de lo que le preocupaba era que todo el mundo estuviera a salvo, que en esta ocasión tiene la complicación añadida de que contiene tres verbos y dos nexos, lo que y que. Ambas proposiciones pueden ser sustituidas por una unidad nominal. Lo que le preocupaba era eso, y como eso era que todo el mundo estuviera a salvo, suena relativamente mal, podemos dudar, pero al poder sustituirlo por el sintagma nominal, su preocupación, que casa mejor, seguido de un verbo copulativo más atributo, no cabe duda alguna de que la primera proposición también es nominada. De hecho, adjetiva sustantivada, con el neutro lo que, y sustantiva sin más la segunda, introducida por un que uno. La primera, por su parte, funciona como sujeto, mientras que la segunda como atributo dentro del predicado nominal, ya que su núcleo es un verbo copulativo. A continuación, analizamos independientemente cada proposición. En la primera, el nexo lo que desempeña no sólo la función de nexo, también la de sujeto, porque si lo sustituimos por esto, esto le preocupaba, esta es la función que le corresponde a esta palabra si aplico la prueba de la concordancia sobre el verbo. En la segunda proposición, por su parte, en la medida en que es una proposición subordinada sustantiva introducida por un que uno, hay que recordar que éste no desempeña ninguna función. Aquí tenemos otra vez una estructura copulativa, dado que el verbo es estuviera, y con la locución adverbial a salvo como atributo. Hecho esto, queda completo el análisis de esta oración, que presentaba en principio un nivel de complicación sintáctica algo mayor que la anterior. ¡Gracias! ¡Gracias!